Escena toma uno Este seis circo, me puedo acostumbrar ¡Cállese el hocico! Espera, ¿qué chingado? Escena toma dos Este seis circo, me puedo acostumbrar ¿El desaparecido dijo qué? ¿Qué? Ok, escena toma tres Este seis circo, me puedo acostumbrar ¡Jajajaja! ¡Yo Aimo! Ya estoy a esa la verga Me cogí a tu mamá